En la búsqueda por una Bogotá más incluyente, plurietnica y diversa, la Alcaldía de Bogotá abrió el espacio para que estudiantes de publicidad de distintas universidades e instituciones educativas de la ciudad diseñaran su primera campaña fuera de las aulas de clase, buscando la igualdad, el reconocimiento a las diferentes etnias y a las expresiones culturales presentes en nuestra ciudad, así como exaltar la importante labor que han cumplido en su construcción, nació el concurso contra el racismo 2018. En total, 17 universitarios presentaron sus propuestas. Cinco de ellas fueron elegidas como las más robustas por el jurado calificador, integrado por representantes de la Asociación Colombiana de Facultades, escuelas y programas de publicidad de la Secretaría de Gobierno y de la Organización Internacional para las Migraciones. La creatividad, mensaje e impacto llevó a seleccionarlas como las mejores. Hoy, finalmente, conoceremos quién hará posible esta campaña contra el racismo 2018. Este es un reconocimiento a quienes se tomaron un tiempo para pensar en estas comunidades muchas veces olvidadas. Somos conscientes de que con iniciativas como esta en contra de la discriminación racial, construimos la Nueva Bogotá. Felicitaciones.